Música Un almacén de ramos generales, una escuela y una fundación dan vida a este conglomerado que lleva como nombre Colonia Artigas aunque es conocido por todos los lugareños por Cuaró Paso Farías Aquí un puñado de artiguenses intentan proyectar sus vidas con sus respectivas improntas La producción se concentra básicamente en el arroz, de hecho estamos a pocos días de la cosecha genera un enorme movimiento que mantiene lo suficientemente activos a hombres y mujeres de esta zona del departamento de Artigas Junto a Sergio Hornos los invitamos a conocer Paso Farías Cacho, ¿cuántos años hace que vive aquí? 26 años Oriundo de? Artigas Artigas ¿Cómo viene a dar acá? Yo trabajaba en una empresa Martini Corena que era una sustancia grande en Narapechico allá en Colonia La Valleja y acá en Artigas, que es la Fundación Gastece ahora Trabajaba de escribiente, atendía esa distancia y después en un momento dado surgió esto que acá, que se muere el que era dueño acá, que estuvo 40 años y ahí entonces, bueno, surgió que la viuda quería vender pero al mismo tiempo había que hacer un montón de gestiones con la dueña y con la estancia Magdalena ahí al lado, que son los dueños, digamos, de acá porque nosotros lo que tenemos es como dato precario con la firma O sea, estamos hablando de que ya existía un almacén de ramos 40 años atrás existió siempre, ya anterior a los 40 existió tipo herrería y todas esas cosas así ¿Qué se comercializaba antes? ¿Cuánto cambió lo que se vendía? Ah, lo que se vendía en aquel entonces era mucho cuchillo, recado, cosas, todo de campo y no se vendía nada de comestible, eso no se vendía nada y era solamente bebida y tabaco, cosas de campo así Muy puntuales Y bueno, está, y en esa época era eso Entonces a nosotros nos obligaron a tomar el almacén comprando todo lo que podía servir y lo que no podía servir Y tomamos el comercio en cinco días, quedó todo pronto Y contabilizado todo lo que había que comprar ¿Y ahí arrancamos? Ahí arrancamos con cuchillo y bota, todo lo que era campo Comestible no existía nada, no había nada Entonces, ¿qué hicimos? Digo, bueno, lo que vamos a hacer acá es ver un rematador y llevar todo a Artigas y rematar todo, lo que no queremos Vamos a quedar solos con lo que queremos y vamos a transformar esto empezando a vender comestibles porque se veía que las cosas iban cambiando que la gente de campo se iba a quedar más más justificada, más con cosas así y digo, vamos a cambiar Entonces pasaron como casi un mes vendiendo cosas O sea, en la artigatura semana, el fin de semana había un remate y un poco de cosas Y ahí después con ese mismo dinero fuimos comprando comestibles incentivando a la gente para el comestible que se veía que ¿Qué nombre lleva la casa? Casa Miguelino ¿Cuánta gente vive hoy en Paso Faría? Una, cien personas ¿Qué mejoras ha tenido el pueblo desde que usted está acá y que recuerda hasta ahora? Ah, pila, lo que ha tenido acá, vivienda de Medivir, no había nada Eso todo ahí era bosque, hasta allí al fondo Y la fundación ahí, la Magdalena ahí estaban terminando Y había el almacén y nada más, no había gente, no había nada Había todo estancia Y toda gente de campo Todos trabajaban con el campo ¿Cómo es la vida hoy? ¿Cómo es la vida hoy? ¿Cómo podrías definir la vida en Paso Faría? ¿Es tranquila? Ah, totalmente ¿A qué año se vive? ¿Cómo es? Tranquila, todo el mundo Gente se conoce Gente muy bien Ningún problema con los vecinos Toda una cosa bien homogénea, digamos así Que no hay ningún problema ¿Cuentan además con energía eléctrica y agua potable? Energía eléctrica, agua potable, servicio de antena ¿Qué tipo de producción hay en la zona? Arroz y ganadería ¿Y la mano de obra está ubicada en todos esos lugares o hay cierta desocupación? No, no, está bien ubicada Se ve que tiene, tiene Tiene trabajo Tiene trabajo Por lo menos en esta zona ¿Y la vida definitivamente va a estar acá para usted? Y yo pienso que sí Hay que ir adecuándose a los cambios que vienen ¿Ah, sí? Y sí Y la adecuándose, bueno Porque si en 26 años todo cambia, ¿no? Todo ha cambiado Que costó mucho hacer esto Porque desde el principio, digamos No teníamos venta a ninguna empresa Hubo que gestionar Hoy por hoy la vendemos a un montón de empresas Inclusive el ministro de ganadería, Taballa Guerrero Debe hacer 15 años, 20, que la vendemos Y bueno, hoy por hoy La vida es así Por la Ruta 30 Que atraviesa por este centro poblado Cruzan cuatro frecuencias de ómnibus Ello mantiene lo suficientemente comunicados A los vecinos de esta zona del interior rural Del departamento de Artigas Sus lugareños dicen Y de hecho aseguran No negociar por nada del mundo El hecho de irse a otro lugar Porque definitivamente La vida está en estos campos Que en algunos de los casos Los vio nacer Para otros Llegados de otros puntos del territorio artiguense Fue como descubrir Una suerte de paraíso terrenal No cambian por nada Y se proyectan A un futuro Con sus propias familias Para continuar caminando juntos En estos territorios Los seguimos invitando Junto a Sergio Hornos A continuar descubriendo juntos Mucho más Del interior Del departamento de Artigas El departamento de Artigas El departamento de Artiguas El departamento de Artigas El departamento de Artigas